A continuación, Patricia Hernández y Eduardo Pineda. Ellos traen presentación, ellos vienen presentando el sketch de La Sirenita. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Argaza, hija mía! Nos ríes por los chingones, señores cortes. Puedo pensar que no tienes modales. Ahora, estás aquí porque estás enamorada de un humano del príncipe ese. Al tener lo que quieres, deberás advertirte lo malo. ¡Ah! ¿Y usted podría hacerlo? Por fortuna, con los cuerpos de magia, un talento que yo siempre poseía. Y últimamente no te rías lo uso en favor de miserables de su buen depresión. ¡Ah, México! Pobres almas de desgracia que sufren necesidad. Esta quiere ser delgada. ¿Y este quiere una pareja? ¿Quién los ayudó? ¡No lo viste! ¡No lo viste! Este es el tramo. Hay una poción mágica que te convertirá en ser humano por tres días. Antes de que se ponga el sol el tercer día, tú tendrás que haber logrado el amor de ti. Es decir, viste y te dé un beso. Si te besa antes del anochecer, te pierdas ya. Seguirás siendo humana para siempre. Pero si no lo haces, volverás a convertirte en sirena. Y pertenecerás a mí. Si me convierto en humana, ya no veré a mi padre ni a mis hermanas. Es difícil decir en la vida lo que es ayer. Y además hay un poco pequeño detalle. No hemos hablado de cómo me pagarás. No se puede recibir sin dar nada a cambio. Lo que quiero es tu voz. ¿Mi voz? ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? No hablarás ni cantarás. ¿Sí? ¿Pero sin mi voz? ¿Cómo? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. Si quieres ser feliz, entonces tienes que pagar. No te vas a arrepentir. No te desplaces. ¡Viva ya! A ese sitio fue que tonta es. Muy pronto salen. A esta postre. Al truco de aquel. Matiga de ruta lo comienzo a montar. Rechizos cariños que la viniste a jugar a mí. ¡Tanta ya! Matiga de ruta. Mati. prueba de m consagra. Un aplauso... Yo no soy parte del sketch Yo no voy a trabajar Yo no soy